Hoy les voy a mostrar cómo hacer unas deliciosas garnachas. Primero puse a hacer unas tortillas estilo pistoncito, pero las hice pequeñas. Las rebanas y las cortas por en medio ya cuando se han enfriado. Mi familia me dijo que quería comer algo sabroso y yo dije les voy a hacer algo rápido y delicioso. Mira, las metes en aceite ya con el sartén y el aceite bien calientito. Pero quedarán deliciosas, una manera muy rápido y deliciosa de prepararlas. Garnachas guatemaltecas, me imagino que a ustedes les va a encantar. Bueno, las sacas, las escurres, las pones en un papel para quitarles y luego viene la preparación. Yo ya tenía adelantado la carne molida, les pongo encima y como estilo tostaditas. Lo hago de esta manera porque yo no vivo en Guatemala y lo hago a mi manera, pero salen deliciosas. Les aseguro que les va a encantar. Le pone salsita encima, le pone su quesito. Hice un chile en escabeche que para qué les cuento, está riquísimo. Y traté de hacerlo no muy picocito. Le seguimos poniendo el queso, después de que le pones la salsita y listo. Gracias.